Hola, ¿qué tal? Esta madrugada de entre el lunes 12 y el martes 13 de septiembre se entregan en Los Ángeles la 74 edición de los premios Emmy, los famosos Emmys, los Oscars del mundo de la televisión que ya han adquirido, digamos, personalidad propia y un auge tremendo con el furor por las series en todo el mundo. En esta 74 edición, la gran favorita parece ser Succession, la serie dramática, el culebrón empresarial de esa familia con múltiples negocios, aspira a 25 estatuillas, apartado por apartado veremos cuáles son los principales candidatos de una noche que se presume muy emocionante. En el apartado de series dramas, la principal favorita es Succession, Succession que ya ganó hace dos años, ya fue la gran ganadora de esta categoría, se llevó creo que fueron 9 Emmys, ya ha ganado uno en una categoría que se entrega aparte, estos días que se han entregado los premios técnicos, vuelve a ser la gran favorita, tiene 25 nominaciones en total y enfrente esta familia, digamos, de negociantes, esta familia de empresarios que es un gran culebrón, un enorme culebrón de relaciones íntimas y sociales y empresariales, se va a enfrentar al final de una de las grandes series del año también y de los últimos años como es Better Call Saul, el spin-off de Breaking Bad por el que Bob Odenkirk va a estar, digamos, peleando con los protagonistas de Succession. Bob Odenkirk se va a enfrentar sobre todo a su gran rival que sería Brian Cox, el actor irlandés, el patriarca de la familia de Succession, en la categoría de mejor actor masculino. En la categoría femenina también muchísima competencia, porque otra serie que terminaba, Ozark, cuenta con Laura Linney, que es una de las grandes favoritas, junto con las actrices de Killing Eve y junto con Zendaya, la actriz de Euphoria. Estas cuatro personas, estas cuatro actrices, ya compitieron entre ellas en 2020, una nominación casi calcada, y en ese momento se la llevó Zendaya, que vuelve a ser la favorita, pero digamos que el final de una serie, tanto en el caso de Laura Linney como en el caso de Bob Odenkirk, suele ser algo que define un poco cuáles son los premios finalmente. Y en el apartado de comedia, mejor serie de comedia, vuelve Jason Sudeikis y vuelve Ted Lasso, el entrenador de fútbol americano que entrena en la Premier League inglesa, otra vez favorita, el año pasado, la verdad que se lo llevó casi todo en esta categoría, este año vuelve con otras 20 nominaciones, contando las categorías técnicas, pero da la sensación de que este año tiene gran rival, como una serie, que ahora acabamos de ver el estreno de la segunda temporada, como es Solo asesinatos en el edificio, la serie de Martin Short y Steve Martin, de Disney+, de esta plataforma, que va a darle un poquito de réplica al dominio casi absoluto, tanto de HBO Max, que tiene 140 nominaciones, como de Netflix, que tiene 105. Esta pequeña serie de comedia fue el gran, digamos, el gran suceso, el gran éxito de la temporada pasada, y yo creo que se lo va a poner muy difícil a Jason Sudeikis y su entrenador de fútbol. Y en la categoría de miniserie, esas series que normalmente tienen solo una temporada, que empieza y termina con su final definitivo, la gran favorita parece ser The White Lotus, esa serie que está ambientada en un resort, esa serie que tiene un montón de personajes que entran y salen de ese resort caribeño, norteamericana, serie que ha tenido mucho éxito, y ya digo que tiene 20 también candidaturas, igual que Ted Lasso, y sobre todo muchas de las categorías actorales por eso, porque aparecen muchísimos personajes, entre ellos los trabajadores del resort y los veraneantes de ese resort todo pagado. Por otro lado, en esta categoría, tres de las series son series basadas en hechos reales, y sobre todo vinculadas a mujeres, mujeres que han tenido importancia social. Por ejemplo, vamos a ver mucha competencia entre Amanda Seyfried, que interpreta a Elizabeth Holmes en The Dropout, junto a Lily James, que es Pamela Anderson en la serie de Pam y Tommy, basada en esas relaciones de Pamela Anderson y Tommy Lee. Y por último, entre esa terna, está Julia Garner, que sería Ana Delvey, una estafadora conocida en Estados Unidos, que en la serie ¿Quién es Ana? ha hecho un gran trabajo, aparte de que también aparece nominada, por cierto, por Ozark.